Aja, bienvenidos al show de Master Jam, número dos. Aja, aja, aja. Bueno, oye, disculpen sin querer, bueno, estaba jugando, se fue mi pelota, ya fue el verga, ¿puedo ir por ella? ¿Mi pelota? Ay, niño, ni siquiera tengo el verga, ¿eh? Así que deje hacer el verga, ¿eh? Porque no tiene el verga, ¿eh? Pues ahí viene que yo tampoco tengo pelotas. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero qué es? Como ya no juegas conmigo, maldito jamón, ahora por tu cumpleaños me suicidaré, ¿eh? No, perdón, prometo jugar contigo, pero no lo hagas, por favor. Ya es muy tarde, hasta nunca. ¡No, no lo hizo! ¡No, no lo hizo! ¡No, no lo hizo! ¡Oh no! en el mejor juguete que tenía Fue un gran muñeco y un gran soldado Amaste un muñeco Amaste un muñeco Oh boy Ah, ya sé Le cambié el canal maravilloso Sí, sí Eso Esto sí es comedia Oh, arriba el canal maravilloso Bueno Oiga, disculpe Ahí lavan ropa ¿Que si aquí lavamos ropa? No, no lavamos Ah, pues entonces que sucios Ay, Dios, no volveré a hacer eso ¿Qué haces, mamá? Hago música a mano ¿Música? Sí, porque soy DJ Ham ¿Música? ¿Samón? Que sí, música ¿Cuántas veces se los dos te arrepentí, eh? ¿Pero el ancillón? ¿Ah? Viejo, te juro que eso se guarda en discos Lo que digas Ah, yo estoy usando una ropa Ya sé Voy a usar mi recién adquirido cambia Que está en monja Ah, que está No, es que está así No, es que está No, es que está No, es que está No, es que está No, no, no Podemos todo tocar No, es que está No, todavía no Esa no es mi ropa A ver, ¿qué tal? Oh, sí, no Todavía no Ay, ay, ay Sí, no, es que está Gracias por ver el video.